¿Quién está sabor? En mi carro me paseo del ladito de costado Y me quedo embotellado si el tracito está enredado Advirtiéndole a mi esposa que salió yo preocupado Por la letra que se vence de mi taxi que amargao Llegó el taxista con su automóvil Le espero, dice, no, no se demore Señor taxista, cumbre ya la cuenta Abra la puerta, yo me quedo aquí Y te invito a mi noche de fiesta Con Manuel González Suavecito Vaya que rico Noche de fiesta Bailar y cumbia Bailar y cumbia Noche de fiesta Noche de fiesta Bailar y cumbia Bailar y cumbia Noche de fiesta Y por donde quiera que voy Me encuentro a la paseadora Oye Cuidado Si sales por la mañana la encuentras a todos lados Y si sales a medio día la encuentras sin almorzar Y si sales por la tarde es solo pa' conversar Se para por las esquinas es solo pa' criticar Por eso cuídate que es una lora Que te encuentre la paseadora Por eso cuídate que es una lora Que te encuentre la paseadora Vamos bailando Suavecito Oye don Porque seguimos con el legado Manuel González Que ricura Que ricura